Hola Nicolás, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. ¿Emocionado, ansioso, esperando tu acto de colación? Sí, la verdad que me siento muy emocionado contando las horas del día del acto de graduación. ¿Cómo te sientes? ¿Qué experiencias has vivido en toda tu trayectoria de tu carrera en medicina en la UPS? Bueno, la experiencia ha sido muy buena a pesar de los altos y los bajos. Tienes la demanda que te implica la misma carrera, pero aún así ha sido y es una carrera gratificante. Siento que he podido desarrollar muchas habilidades, que he podido conocer a muchos doctores, que el día de hoy puedo llamar los colegas. Me imagino que obviamente durante todo este tiempo has debido tener algún tropezón, algo que te haya querido decir, pucha no, quiero dejarlo, pero ¿qué ha sido como que ese empujón para volver a salir adelante y decirle no, tengo que acabarlo? Recuerdo un día que estábamos pre-turno, al día siguiente nos tocaba turno y estábamos por llorar con unos compañeros, diciendo pucha mañana otro turno, que apenas vamos a dos turnos y nos faltan 28 turnos más. ¿Y por qué era pesado? Porque todos los días teníamos un promedio de más o menos unas 18 cesáreas, dependiendo de la mano del médico, porque a veces se tenía que operar por cuatro velocidades y duraban dos horas y media, tres horas, depende de la complejidad. Entonces ya pasó y ahora digo, todo eso que me costó me ha ayudado en mi formación y el día de hoy lo cuento como una experiencia y un desarrollo para mi carrera profesional. Si tuvieras la oportunidad de volver a escoger, ¿volverías a escoger la carrera en medicina? Volvería a escoger, me advertiría, pero estoy 100% seguro que volvería a escoger la carrera en medicina porque desde pequeño, desde que tengo uso de razón, siempre dije que quería estudiar medicina. Todo este tiempo de la trayectoria, de la formación, de tu formación académica como médico, de seguro has debido pasar más tiempo aquí en la universidad que en tu casa, que compartiendo con tus amigos. ¿Tienes alguna experiencia, alguna anécdota que puedas contarnos? Sí, un ejemplo. Este es el primer año que he terminado la universidad, hemos estado solamente con el tema del examen de grado, hacer documentación y he tenido un poco más de tiempo de poder compartir con mis amistades en el colegio. Tengo amistades que no las veo desde que salí de la promoción. Entonces, obviamente ya como que me han reclamado, pero también este proceso de la carrera ya no me llama la atención de ir. ¿Y por qué habiendo entre tantas universidades dijiste, no, la UPS, yo quiero formarme ahí, yo quiero salir de ahí? La mayoría de esta universidad es mucho más amplia. Por ejemplo, llevamos materias de especialidad en comparación a otras universidades que lo llevan como una materia general, como medicina interna. Un ejemplo, llevamos cardiología, neumología, nefrología, urología, otorrinolaringología, anatomía patológica. Y a lo que me voy con esto es que llevé solamente ese semestre nueve materias de especialidad. En otras universidades no la llegan a ver tan detallada. ¿Y ahora qué podemos esperar de Nicolás? ¿Cuáles van a ser tus proyectos a futuro? ¿Dónde te vamos a ver de aquí adelante? ¿Dónde te ves vos de aquí cinco años ya como médico, todo formado? De todo no estoy completamente decidido, pero entre ellas es el sueño de postularme para la residencia de neurocirugía. Me encanta. Todo lo que es quirófano y más aún esa parte de neurocirugía me encanta. He sacrificado porque son cinco años más y el trato es pesado por los turnos diarios, todo eso. Y también otra área que me interesa mucho, que no es quirúrgica y es nada que ver con neurocirugía, es cardiología. Me gustan esas dos áreas, me encantan y estoy en ese veremos, en esa encrucijada. Y actualmente en este momento estoy pudiendo trabajar en un hospital apoyando, ¿no? Porque estoy esperando aún mi documentación, estoy yendo, estoy como de pasante para empaparme de más experiencias, ya que estoy en una etapa de desarrollo profesional. Gracias. Gracias.